Esta noche comienza la campaña electoral. Justo en la medianoche, los candidatos de las distintas formaciones tendrán el voto en los ya tradicionales actos de la pegada de carteles. El popular ha citado a los suyos en la plaza del polígono Virgen de África, mientras que el PSOE lo hará unos metros más arriba frente a la antigua sede de la UNED. Podemos utilizará como escenario el anfiteatro de la Plaza de la Constitución. Lo hará en el punto naranja que se encuentra frente al puente de Marina Española. Buenas noches. Y los rondeos siguen dando ganadores a los populares, dibujando un panorama similar a lo vivido tras las elecciones de diciembre. Hemos dado la cara en estos cuatro años, la hemos dado en estos meses, hemos hecho una propuesta de coalición, no se quiso aceptar, pero ellos fueron incapaces de hacer nada. Ahora veremos qué hacen después de los resultados del 26 de junio. Desde luego, nosotros ahora lo que vamos a hacer es decirle a los españoles, nuestro pacto es con todos vosotros. El PSOE también ha desplazado a Ceuta a su secretaria de Política Municipal Federal, Adriana Lastra. Durante su visita ha estado en la frontera El Paso de Benzú y el Barrio del Príncipe. En comparecencia de prensa, la socialista ha subrayado que la lucha contra el desempleo requiere de medidas específicas cuya aplicación en Ceuta tendrá más incidencia que en ninguna otra ciudad. Con varias medidas que llevamos en nuestro programa electoral a nivel nacional, pero que evidentemente van a tener en Ceuta, pues digamos que más presencia si cabe que en el resto. Medioambiente se afana en la prevención de incendios forestales, reuniones técnicas, trabajos preventivos y mejora de medios, materiales y humanos entre lo hecho y previsto por la consejería. Una labor que se considera prioritaria por este área que mantiene un servicio de vigilancia de lunes a domingo. El día 21 es el Día Internacional del Yoga. Desde el 17 se van a desarrollar unas jornadas divulgativas para acercar más al ciudadano esta disciplina. Habrá talleres en distintas asociaciones y sesiones abiertas en las playas ceutíes para todo aquel que quiera participar. Incluso en domingo 19 se hará coincidir esta actividad con un acto que celebrará al Idrisi con ocasión del final del Ramadán. Que el yoga es una práctica hindú, pero que no se ciña a una religión. Forma parte de la cultura y eso es fundamental que sepamos distinguir lo que es cultura de religión. La Consejería de Asuntos Sociales ha organizado la actividad Días de Parque, incluida en el programa de envejecimiento activo y de la que podrán disfrutar 400 mayores, quienes podrán tener una jornada en el Parque Marítimo del Mediterráneo y un recorrido turístico en el barco del Tesnarigado. La Unión África Ceutí está a la espera de que la Liga Nacional de Fútbol Sala le conteste a su solicitud para jugar la próxima temporada en la segunda división. El club unionista, que tendría el hockey de la ciudad para regresar a la categoría a la que tuvo que renunciar por motivos económicos hace cuatro años, espera una respuesta para la semana que viene. El sábado 18 tendrá lugar un circuito sensorial que organiza a PASCIDE en colaboración con la ONCE. La finalidad es concienciar a la sociedad de las dificultades a las que se enfrentan a diario las personas sordociegas. La actividad tendrá lugar en el Parque Urbano Juan Carlos I. Estos son algunos de los titulares del día. Están viendo Noticias Ceuta en la televisión pública. Esta noche, a las cero horas, se inicia la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles. Los partidos que se presentan ya han fijado los lugares a los que acudirán. La noche electoral de cara a los comicios del 27 de junio ha llegado. Será hoy, a partir de las cero horas, cuando las distintas formaciones políticas procederán a la ya tradicional pegada de carteles para dar el pistoletazo de salida a estos nuevos comicios. Un hecho simbólico que permitirá pedir el voto oficialmente a los partidos políticos. El Partido Popular, tras la llegada ayer del presidente en funciones y candidato a la presidencia, Mariano Rajoy, iniciará hoy la campaña a las 23.30 horas en el polígono Virgen de África, en la zona del parque que se encuentra situado encima de la asociación de vecinos. El PSOE, que desplaza a Ceuta a la secretaria de Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal, Luz Rodríguez, hará la pegada de carteles frente al edificio del antiguo UNED, en la zona del Morro. Ciudadanos atenderá a los medios de comunicación en el punto naranja que colocará en la avenida de la Marina Española, próximo al puente de acceso al casino. La pegada de carteles la hará en la valla situada junto al punto naranja frente a la calle Sargento Mena. Podemos comenzará la campaña electoral en la Plaza de la Constitución, junto a sus compañeros de Por un Mundo Más Justo, que hacen su inicio de campaña alternativo en la playa del Tarajal, aunque para no dificultar la labor de los medios de comunicación a esa hora y en este día, el acto lo repetirán mañana a las 12 horas del mediodía. A partir de esta madrugada, la cuenta atrás para el 26J se inicia, un proceso electoral que parece estar caracterizado por una mayor austeridad que el del 20 de diciembre. No cabe duda de que la presencia del presidente del gobierno en funciones ayer en nuestra ciudad ha marcado la campaña electoral que da comienzo esta noche a las 0 horas. Un Mariano Rajoy que puso en valor el trabajo de los populares ceutíes, especialmente de los militantes de base. La visita del presidente en funciones del gobierno de España ha marcado el inicio de la campaña electoral en nuestra ciudad. Además del apoyo que supuso para los populares ceutíes contar aquí con Mariano Rajoy, la familia popular fue reconocida públicamente por su líder nacional, el cual destacaba que los partidos políticos no son nada sin sus bases. El presidente de Ceuta y el presidente del gobierno de España no ganamos las elecciones en solitario ni de broma. O nos ayuda mucha gente con su empuje, con sus ganas y con su ilusión, o es imposible hacerlo. Y todo lo que podáis aportar, aunque os pueda parecer pequeño o niño, es importantísimo porque es un granito más que sumamos a ese gran proyecto que es el nuestro. Un Rajoy que además de comprometerse con el futuro de la ciudad, tal y como contábamos ayer, no dejó de agradecer a su partido el compromiso y el trabajo que están llevando a cabo en nuestra ciudad. Y muchas gracias a todos vosotros, militantes del partido, por vuestra lealtad, por sentir los colores, por defenderlos, porque los colores los defiendes cuando los sientes y por estar siempre a las duras y a las maduras con un partido que algunas veces ha vivido las maduras, pero que habitualmente nos tocan las duras. Y las asumimos con honor y con orgullo cuando nos lo encargan los españoles, porque para eso estamos, para resolver los problemas y no para quejarnos de ellos. Por último, el candidato a la reelección defendió el papel jugado por su partido en estos pocos meses que duró la última legislatura y recordó que la oposición no quiso saber nada del pacto que ofreció a PSOE y Ciudadanos. Hemos dado la cara en estos cuatro años, la hemos dado en estos meses, hemos hecho una propuesta de coalición, no se quiso aceptar, pero ellos fueron incapaces de hacer nada. Veremos qué hacen después de los resultados del 26 de junio. Desde luego, nosotros ahora lo que vamos a hacer es decirle a los españoles nuestro pacto es con todos vosotros, porque a la disposición de todos vosotros estamos. Muchas gracias. Plan de choque contra el paro, un compromiso para dotar de mayor cualificación a los jóvenes, obra pública para estimular el empleo, la carretera Puerto Frontera para descongestionar el paso fronterizo, aprobar un ingreso mínimo vital y crear un impuesto finalista para asegurar las pensiones, son medidas que ha expuesto la secretaria de Política Municipal del PSOE, Adriana Lastra, que ha venido a Ceuta para apoyar la candidatura de su partido. La política asturiana Adriana Lastra, secretaria de Política Municipal del PSOE, ha visitado la zona fronteriza, el Paso de Benzú, la Barriada del Príncipe, y se ha referido a las necesidades de nuestra ciudad. Lo primordial para esta ciudad y para el próximo gobierno socialista, si a partir del 26 de junio los electores decidan que, como yo espero que así sea, y estoy segura que va a ser, que Pedro Sánchez sea presidente será luchar contra el desempleo en esta ciudad. Con varias medidas que llevamos en nuestro programa electoral a nivel nacional, pero que evidentemente van a tener en Ceuta, pues digamos que más presencia si cabe que en el resto de los municipios, ciudades, comunidades autónomas de España. Considera fundamental generar obra pública para estimular el empleo local, construir la carretera Puerto Frontera para descongestionar esta y aprobar un ingreso mínimo vital para 750.000 familias a nivel nacional sin recursos. Ya habíamos aprobado en estos cinco meses en el Congreso de los Diputados a propuesta del gobierno del Grupo Socialista y que ahora esperamos que por fin poder desarrollarlo después de las próximas elecciones, no solamente que se apruebe, sino que haya un gobierno de progreso y socialista que lo desarrolle y que pueda dotarlo de recursos para acabar con la pobreza, sobre todo la pobreza infantil. El PSOE apuesta por subir un 60% el salario mínimo para evitar los trabajadores pobres existentes por primera vez en España y crear un impuesto finalista para asegurar las pensiones. La lucha contra el fraude, tras conocerse los 25.000 millones de euros evadidos, se acometerá con más medios técnicos y humanos y excluyendo de la contracción pública a las empresas evasoras. Medioambiente es afana en la prevención de incendios forestales, reuniones técnicas, trabajos preventivos y mejora de medios materiales y humanos entre lo hecho y previsto por la Consejería. Una labor que se considera prioritaria por este área que mantiene un servicio de vigilancia de lunes a domingo. Bueno, pues repetimos la información que adelantábamos anteriormente y es sobre las reuniones que se mantienen a nivel técnico de trabajos preventivos y mejora de medios materiales y humanos entre lo hecho y previsto por la Consejería de Medio Ambiente para prevenir incendios forestales, una labor que se considera prioritaria por este área que mantiene un servicio de vigilancia de lunes a domingo. La Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, mediante la empresa municipal OVIMASA, ha participado en la última reunión del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, celebrada en San Fernando de Henares, para preparar la campaña contra incendios del verano, en lo que este área viene trabajando desde hace años. Esta cita de Madrid forma parte de las sesiones de coordinación técnica que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente celebra con las autonomías para la defensa y lucha contra los incendios forestales y que constituye una de las prioridades de esta consejería. Respondiendo así a esta preocupación con medios materiales y humanos, como el dispositivo de vigilancia contra incendios forestales, que desde el 1 de junio se encuentra operativo a diario y que se prolonga hasta el 2 de noviembre, tiempo durante el que está prohibido hacer fuego, incluso en las zonas habilitadas para la celebración de barbacoas. A este operativo se suman las labores de prevención que desde hace meses ha venido desarrollando la Brigada Forestal, un trabajo que se concreta en talas, podas y desbroces, que tiene por objeto reducir el combustible existente en el monte, con especial empeño en pistas y carreteras, zonas más sensibles en este contexto porque son zonas transitables. También, en determinadas masas verdes, la Brigada Forestal acomete podas basales, es decir, eliminación de ramas más bajas, una acción con la que se reducen las posibilidades de propagación de un fuego potencial. También se potenciarán estas actuaciones con la llegada de una treintena de beneficiarios del Programa de Apoyo a Tareas Medioambientales que contempla el nuevo plan de empleo. En el apartado de recursos materiales, la Consejería mejorará los medios técnicos contra los incendios forestales con la adquisición de un cañón cisterna y la renovación de los medios de comunicación. Una próxima campaña de sensibilización ciudadana se centrará también en la prevención de incendios forestales, reclamando la colaboración y el cuidado de nuestros montes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Ceuta contabilizó en el registro de la propiedad el pasado mes de abril 157 transmisiones en fincas rústicas y urbanas. Al igual que la tendencia nacional, sigue creciendo en nuestra ciudad la compra-venta de viviendas, así como las inscripciones en el registro de la propiedad. Las compra-ventas de viviendas inscritas en España aumentaron un 29% respecto a abril de 2015. El pasado mes de abril en Ceuta se contabilizaron en el registro de la propiedad 157 transmisiones en fincas rústicas y urbanas. De ellas, 87 fueron viviendas, 68 se encuadraron en la categoría de otras urbanas y dos fueron solares. Según el título de adquisición, 106 se obtuvieron por compra-venta, 19 por herencia, 6 por donación y 26 por otros procesos. Y según el régimen y estado de la vivienda, 49 eran usadas, 49 libres, 8 protegidas y 8 nuevas. La Asociación Centro Comercial Abierto de Ceuta celebró una asamblea general para programar las actividades de cara a la campaña de verano en la que mostraron su preocupación por la situación de la frontera y la próxima llegada del verano. La Asociación Centro Comercial Abierto de Ceuta estudió en su asamblea general y analizó la viabilidad futura de la organización empresarial más representativa del comercio local, pendiente de varias gestiones programadas para la semana próxima donde decidirán el futuro de la organización. En la mencionada reunión se presentaron las distintas actividades orientadas a fidelizar al cliente local y atraer al turista procedente de Marruecos, ante las que destacan la organización de distintas campañas con importantes sorteos para la realización de compras en los comercios asociados, elaboración de material publicitario y promocional para obsequiar a los clientes campaña publicitaria de los comercios asociados buscando la penetración en el norte de Marruecos, entre otras actividades. La Asociación Centro Comercial Abierto muestra su preocupación por la situación en la que se encuentra la frontera, como consecuencia de las largas colas que se generan y la imposibilidad de que los turistas puedan venir a Ceuta sin tener que aguantar largas esperas. Los comercios tienen puestas muchas esperanzas en la próxima campaña de verano porque se espera una fuerte afluencia de turistas procedentes del vecino país. De ahí, que la propia asociación tenga planificada una serie de acciones orientadas en promocionar y publicitar a sus asociados hacia Marruecos. El 11 de julio echa a andar el proyecto Vaya Viaje, la vuelta al mundo de una familia ceutí en autocaravana durante dos años. Una iniciativa que integra además otros proyectos socioculturales y humanitarios. En apenas un mes, concretamente, el 11 de julio arranca el proyecto Vaya Viaje, una vuelta por el mundo durante dos años de una familia ceutí en autocaravana. José Manuel González, compañero de esta casa, junto a su mujer, sus dos hijas y su perra afronta un viaje que va más allá de lo turístico. Vamos a entrevistar a mujeres del mundo, de diferentes comunidades, de diferentes países para hacer una comparativa. Eso lo vamos a ir documentando videográficamente y eso es un proyecto que a ver qué sale. No sabemos si saldrá un documental, si saldrá un pequeño libro, un estudio. Están recogiendo material escolar para entregar en los campos de refugiados sirios en Grecia y Turquía y llevarán a cabo otros proyectos humanitarios. Gracias a la Fundación Vicente Ferrer que trabaja en la India como todos lo sabéis y que ya está más que conocido. Vamos a construir una escuela, una pequeña escuela en un pequeño pueblo de la India para su comunidad y a través de gracias a donaciones. Y proyectos socioculturales como el que realizarán con la Fundación Premio Convivencia. Todos los premios que la Fundación Premio Convivencia ha dado durante esos 10 años o 12 años, no sé los premios que ya ha dado. Vamos a entrevistar a los premios para saber en qué han invertido la votación económica del premio, en qué se ha materializado. Ultimando la aventura están abiertos a todos aquellos que quieran colaborar de alguna forma con este proyecto multidisciplinar que pretende llevar el nombre de Ceuta a todos los continentes. Aunque el plazo continúa abierto hasta el 16 de junio las solicitudes de voto por correo en Ceuta para las elecciones han aumentado en un 40%. En España hay 500.000 solicitudes de voto por correo más que en las últimas elecciones. Los impresos se encuentran en las oficinas postales. Las solicitudes de voto por correo se han incrementado en un 40% en nuestra ciudad con respecto a las elecciones del 20 de diciembre. Durante los primeros días desde que se abrió el plazo de solicitud del voto por correo el incremento del mismo fue desbordante llegándose a triplicar en algunos puntos del territorio nacional. Y ahora mismo estaríamos en un aumento del voto por correo de los españoles residentes de lo que nosotros llamamos el CER de un 40% más. Es decir en las elecciones generales de 2015 tuvimos casi 3.000 votos por correo más o menos pues si ahora mismo siguiésemos con ese aumento del 40% pues estaríamos en más de 4.000 que para una ciudad como nosotros es bastante. Nunca en las elecciones que yo recuerdo que ya son muchas de muchos años nunca habríamos tenido tanto voto por correo. El hecho de que el 26 de junio sea una fecha vacacional para muchas personas ha podido motivar el aumento en la solicitud del voto por correo. En un sitio como Ceuta donde hay muchos funcionarios de la educación y donde hay muchas personas que no son de Ceuta realmente pensamos eso que el 26 de junio ya han dado las vacaciones escolares y que todo el mundo pues estaba previendo eso porque si las vacaciones se van a dar el 23 es muy probable que ese fin de semana ya haya mucha gente que se ha ido de vacaciones. Los votos por correo como los procedentes del extranjero son los últimos en contabilizarse las elecciones. Aquí la verdad que el voto puede suponer a lo mejor un 5% más o menos del censo total y el voto del extranjero que te estaba comentando que son ya te digo 180 los que lo han solicitado luego realmente la documentación que lleva y las personas que votan puede ser menos de la mitad. Esta misma mañana llegaban al Instituto Nacional de Estadística a 155 votos por correo. En el INE se encargan de registrarlos grabarlos y retornarlos a correos. Desde el 17 al 21 de junio unas jornadas van a divulgar la práctica del yoga con motivo del Día Internacional de esta disciplina. De esta forma tendrán lugar talleres de yoga en las playas abiertas al público en general y muchas más actividades. Entre el 17 y el 21 de junio van a tener lugar las primeras jornadas con motivo del Día Internacional del Yoga que se celebra precisamente el 21. Se trata básicamente de dar a conocer el yoga en nuestra ciudad. De esta forma se van a celebrar talleres para asociaciones como ACFEB, Mastectomizadas, Asociación Contra el Cáncer, Fundación Gallardo o la Prisión Los Rosales. La práctica del yoga todavía no es muy conocida en Ceuta pero consideramos que es una tiene una serie de cualidades que pueden beneficiar muchísimo a las personas. Varias playas de la ciudad como Rivera, Chorrillo o Benítez van a acoger sesiones de yoga abiertas a todo aquel que quiera participar. El único requisito es el de llevar ropa cómoda y una esterilla o toalla. Incluso el día 19 en la playa de Benítez la finalización del taller de yoga coincidirá con un acto organizado por la Asociación Alidrisi por la ruptura del ayuno, una entidad con la que también van a organizar una conferencia sobre esta disciplina. Que el yoga es una práctica hindú pero que no se ciña a una religión, forma parte de la cultura y eso es fundamental que sepamos distinguir lo que es cultura de religión. ¿De acuerdo? Entonces queremos dar a conocer esta práctica, esta disciplina para todo aquel independientemente de su creencia religiosa que pueda practicar en beneficio de su cuerpo, de su espíritu y de su alma. Que nos parece muy destacable el hecho de que desde la comunidad hindú en este caso y de otras comunidades pero en este caso concreto también estén buscando la colaboración de ciudadanos de fuera de la comunidad en este caso de las academias de yoga de la ciudad y remarcar también la colaboración entre dos comunidades religiosas como en el caso de la ruptura del ayuno que se va a celebrar en la playa de Benítez coincidiendo que el yoga se practica habitualmente con la salida o con la puesta del sol. Ya el día 21 los centros en que se imparte yoga celebrarán una jornada de puertas abiertas las monitoras de dichos centros han explicado que el yoga no es solo una forma de relajación sino que es mucho más un estilo y una filosofía de vida. El sábado 18 tendrá lugar un circuito sensorial que organiza Apascide en colaboración con la ONCE la finalidad es concienciar a la sociedad de las dificultades a las que se enfrentan a diario las personas sordociegas la actividad tendrá lugar en los bajos de la marina en el parque urbano Juan Carlos I lugar donde se podrán recoger las entradas así como en la asociación de Apascide en Miramar Bajo local 3 portal 4 después del circuito sensorial habrá una paella solidaria. Por cierto que el presidente de la comunidad hindú ha aprovechado para felicitar a los teutíes musulmanes por la celebración del mes sagrado del ramadán. Felicitar por estos días de ramadán a la comunidad musulmana desearle a nuestros hermanos musulmanes un mes de mucha paz y mucha calma espiritual y en fin y desearle lo mejor a ellos en este mes sagrado. Mañana comenzarán las actividades de ramadán programadas por el Centro Cultural Alidrisi con la colaboración de la Fundación Premio Convivencia la Consejería de Educación y Cultura el Colegio Ramón y Cajal y Luna Blanca. El programa se iniciará con una muestra de recitación del Corán en la que participarán 15 alumnos de dicho centro cultural así como otros de la ciudad autónoma y del país vecino. La actividad dará comienzo a las 7 de la tarde en el Colegio Ramón y Cajal. La Unión África Ceutí está a la espera de que la Liga Nacional de Fútbol Sala le conteste a su solicitud para jugar la próxima temporada en la segunda división. El club unionista que tendría el hockey de la ciudad para regresar a la categoría a la que tuvo que renunciar por motivos económicos hace cuatro años espera una respuesta para la semana que viene. Los dirigentes de la Unión África Ceutí llevan trabajando desde que acabó la Liga de Segunda División B a mediados del mes de mayo en el posible regreso del equipo a la segunda división de Fútbol Sala Nacional la categoría a la que se vieron obligados a renunciar en 2012 por motivos económicos tras el recorte de la subvención de la ciudad debido a la crisis. El Ceutí ya amagó con volver a la categoría de plata el pasado verano pero finalmente se quedó en el intento tras comunicarle a la ciudad que lo más conveniente era esperar un año más cuando las condiciones económicas fueran más favorables. El Ceutí tendría ahora el ok de la ciudad para prestarle el apoyo económico necesario en la nueva categoría y la pelota está en el tejado de la Liga Nacional de Fútbol Sala que se espera conteste la semana que viene a la solicitud de plaza en segunda que le ha realizado formalmente la entidad caballa. Mientras el Ceutí espera poder concretar su ascenso administrativo tras concluir segundo en la segunda división B el campeón intratable del grupo quinto el Atlético Menjibar también parece decidido a ejercer su derecho a militar la próxima temporada en la categoría de plata del fútbol Sala Nacional tras imponerse al Castel de Fels en el playoff A los menjibareños les toca ahora ganar el partido de la financiación que se juega en las instituciones y empresas jienenses el club rojillo daría un salto cuantitativo en su presupuesto que pasaría de los 33.000 euros de la presente temporada a rondar los 110.000 según informaba el ideal de Granada de ellos este viernes ya tiene que abonar unos 4.500 por la compra de los derechos de la plaza en segunda división y arregló en seguido unos 12.000 euros repartidos entre 6.000 del aval y otros tantos de gastos federativos que hay que abonar por adelantado además del menjibar consiguieron el ascenso a segunda el cierva navasco y el Rivas Futsal madrileño Caballas y Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía han emitido un comunicado de prensa para informar de sus votos en contra de las cuentas del ICD en 2015 en la reunión de la Junta Rectora celebrada este jueves Caballas ha criticado la opacidad y el oscurantismo del organismo y el MDIC ha censurado que se quieran externalizar servicios y ha denunciado que el ICD haya tenido pérdidas de un millón de euros La coalición Caballas ha emitido este jueves un comunicado en el que informa que ha vuelto a votar en contra de las cuentas del ICD un organismo que en su opinión se ha caracterizado por la opacidad y el oscurantismo en su gestión según Caballas las estimaciones de gasto en los documentos contables nunca se han cumplido y en el ejercicio 2015 se ha producido una desviación de más de un millón de euros una cantidad que la coalición considera desorbitada y sin justificación alguna que evidencia la capacidad despilfarradora de un organismo sobre el cual siempre planea la sombra de la corrupción asegura la formación Caballas recuerda en su comunicado que el ICD tiene abierto un expediente de disolución por su mala gestión y que el gobierno no ha sido capaz de culminar por su ineptitud y desidia sin olvidar que aún no son capaces de dar una solución a la escuela de equitación manteniendo a sabiendas una situación absolutamente irregular pese a haberse comprometido hace un año a ello los pliegos siguen sin elaborarse pudiendo estar incurriendo el gobierno en un delito de fraccionamiento de contrato dice Caballas Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía por su parte ha informado de que ha votado en contra de los contratos de externalización de las actividades para mayores y el servicio de fisioterapia la formación localista se ha mostrado en contra de la contratación externa de esos servicios cuando existe personal en el ICD que desconocemos qué actividades desarrollan y por la pésima redacción de los pliegos de condiciones técnicas MDIC también ha denunciado la pérdida de un millón de euros en el ICD según los localistas la desviación de los ingresos se produce en subvenciones que la ciudad debía solicitar al Consejo Superior de Deportes o al Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado y en sus ingresos de explotación de las titulaciones náuticas o de los abonos mientras que en los gastos destacan las desviaciones en los suministros al centro ecuestre o en los contratos de las escuelas deportivas MDIC ha criticado la falta de profesionalidad de la gerente del ICD por no prepararse la reunión al no convencerle sus explicaciones La Consejería de Juventud Deporte Turismo y Fiestas ha organizado la vigésimo tercera edición de la Carrera Nocturna de San Juan que será el 23 de junio a las 21 horas con salida y meta en la Esplanada de Juan XXIII Quienes quieran participar en la vigésimo tercera Carrera de San Juan decimoséptimo Memorial Manuel Carmona ya pueden formalizar su inscripción en las oficinas del ICD citas en el Polideportivo Guillermo Molina en horario de 9 a 13 horas hasta el día 21 para ello tendrán que presentar su DNI o en el caso de los militares la TIM además de pagar una cuota de 1,80 euros de la que están exentos los atletas federados Benjamines Alevines Infantiles y Cadetes las categorías Benjamín y Alevín recorrerán una distancia de 400 metros la categoría infantil 800 y las categorías cadete juvenil junior promesa senior y veteranos recorrerán 4.000 metros sobre un itinerario que empezará en la playa del Chorrillo pasará por Martínez Catena Independencia Paseo de Colón Padilla Méndez Núñez Paseo de la Marina Plaza de la Constitución Paseo de las Palmeras Edrisis González Tablas y San Juan de Dios para de nuevo pasar por Martínez Catena hasta terminar en el punto de partida Obtendrán trofeo y medalla los tres primeros clasificados de cada categoría Los campeones absolutos masculino y femenino se llevarán trofeo Los tres primeros atletas internacionales también con distinción por sexo serán recompensados con trofeo y medalla y habrá placa para los atletas hombre y mujer más veteranos Al margen de estos premios los primeros 300 en alcanzar la línea de meta serán obsequiados con un recuerdo de la prueba que estará cronometrada con un sistema informático que emplea chips y cuyo recorrido controlarán efectivos de la Guardia Civil Policía Nacional y Policía Local La organización agradece además la colaboración que prestará la Asociación de Voluntarios de Protección Civil El marroquí Bilal Marjum se impuso con un excelente registro de 11 minutos y 48 segundos que fue récord de la prueba en la edición del pasado año El atleta del balonmano Ramón Icajal Abdeselam Mohamed Bili fue segundo con 12 minutos y 14 segundos y completó el podio el joven marroquí Mohamed Achgaf que invirtió 12 minutos 55 segundos en cubrir los 4 kilómetros de la prueba Cruz Roja Ceuta ha emitido este jueves un comunicado de prensa para pedir disculpas a las personas que se sintieron defraudadas por la suspensión antes de tiempo de la primera carrera solidaria kilómetros de oro del pasado domingo La organización humanitaria asume sus fallos y asegura que su objetivo es solventar las dificultades que surgieron y volver a organizar la prueba el próximo año En declaraciones a la pública el presidente de Cruz Roja en Ceuta José Manuel Durán ya se disculpó el mismo día de la prueba y dio explicaciones sobre lo que sucedido Vamos ya con el tiempo para los próximos días Mañana tendremos un día muy nublado y con viento de poniente La máxima será de 21 grados y la mínima de 19 y el sábado tendremos sol y con viento de poniente la máxima será de 21 y la mínima de 20 grados La farmacia de guardia para esta noche a partir de las 11 Lobato en Avenida Ejército Español número 10 El cupón premiado en Cruz Roja ha sido el 233 Dirigido al colectivo de mayores Servicios Sociales ha programado varias jornadas de ocio en el Parque Marítimo del Mediterráneo que incluirán también paseos a bordo del barco del desnarigado Las entradas pueden adquirirse en la Consejería de Asuntos Sociales a partir del martes La Consejería de Asuntos Sociales ha organizado la actividad Días de Parque incluida en el programa de envejecimiento activo y de la que podrán disfrutar 400 mayores a través de una jornada en el Parque Marítimo del Mediterráneo y de un recorrido turístico en el barco del desnarigado Los interesados en participar podrán retirar su entrada a partir del martes 14 de junio en la sede de la Consejería en la calle José Santos Vilela en San José Jadú en horario de 9 a 13 horas Servicios Sociales Comunitarios llevará a cabo esta actividad los días 21, 23, 28 y 30 de junio y 5, 7, 12 y 14 de julio Tras el paseo en el barco turístico y ya en el parque los mayores compartirán una comida y podrán divertirse con los juegos y otras actividades que Servicios Sociales Comunitarios ha programado para ellos con el objetivo de promover sus relaciones sociales favorecer su participación y en definitiva crear un contexto en el que compartan tiempo, espacio y experiencias Es todo cuanto les teníamos que contar aunque seguimos trabajando en esta noche de inicio de campaña electoral para contárselo todo en nuestros informativos de mañana Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!